Juan Camilo Becerra, la cuota vallenata en el fútbol español. El delantero valduparense Juan Camilo Becerra Maya sigue imparable en el fútbol ibérico. En la jornada de este domingo, el tanque vallenato marcó por duplicado en la goleada 4x1 que su equipo Granada Club de Fútbol Juvenil le propinó al rasudir. Han sido dos goles más para la cuenta, claramente muy contento por mi actuación hoy y porque el equipo pudo conseguir los tres puntos. Becerra anotó sus goles a los 11 del primer tiempo y en la segunda parte infló a la red de nuevo a los 9 minutos para colocar el tercero en la contienda que finalmente terminó a favor de los granadinos 4 goles por uno. Y ahora estoy en un momento en el que debo pensar en mantener mi nivel y seguir creciendo. De esta manera, el atacante de 18 años sumó su tercer doblete del año, el cuarto desde que milita en el balompié español. En total, Becerra maya completó 13 goles desde que juega para el Granada. Por lo pronto, lo importante es seguir sumando a tres y mantener el arco abierto. Juan Camilo Becerra logró anotar este fin de semana de A2, igual que su compatriota Adrián Ramos, que lo hizo para el equipo profesional. El vallenato habló de su relación con Adrián Cho. Adrián llegó para darle una mano al primer equipo, porque esta es una situación complicada en la liga. El partido jugado en la ciudad deportiva de Arramilla correspondió a la 28ª jornada de la liga en la categoría joven y división de honor del fútbol en España.